Un microciclo siempre es de conocimiento, luego viene también el trabajo físico. ¿Ha estado intenso? ¿Cómo ha estado Kevin? Pues la verdad ha estado un poco calmado porque sabemos de que nosotros tenemos competitividad con los equipos. Mantenemos una regularidad, entonces por el momento los entrenos han sido regular, no tan cargados por lo mismo que hemos estado compitiendo con nuestro equipo. Bueno, dentro de la selección mayor también, algunos equipos se han quejado de que las cargas son muy altas dentro de la selección nacional, pero parece que se está dotificando todo esto, Kevin. Sí, sí, se ha estado trabajando de la mejor manera, los entrenos han sido tranquilos, por decirlo así, y pues ahí vamos trabajando ya con miras, ya el torneo de un carro. Hay mucha competencia también por la edad, hay una amplia gama de jugadores de esta edad, Kevin. Sí, pues hay bastante talento a nivel nacional y pues es de seguir trabajando para poder estar acá siempre, porque sabemos de que alrededor del país siempre hay un joven talento que está buscando una oportunidad, que es estar en la selección y pues se ha dado la oportunidad y trabajar de la mejor manera. Es una enorme vitrina también estar en esta joven selección ya porque te puede abrir las puertas para una 23, y por qué no pensar también en una mayor, Kevin. Sí, sabemos de que eso es una vitrina, que es algo que nosotros al futuro nos puede servir de algo, para poder ser llamado cualquier equipo de liga mayor o incluso el extranjero, como tú lo dices. Bueno, a esta edad también es donde todo el mundo anda buscando jóvenes valores para poder llevárselo fuera del país. ¿Es de aprovechar al máximo? Sí, es de aprovechar eso, porque sabemos, como tú lo dijiste, eso es una vitrina. Podemos ir al torneo de un carro y dar una buena imagen, y de eso alguien se puede fijar en nosotros y sacarnos del país. Gracias, Kevin. Bueno, muchas gracias a ustedes. Escuchamos.